Esta es la tercera llamada, tercera llamada, ¡comenzamos! ¡Venme soñando con tus ojos campeón despiertos! Con tu corazón lleno y radiante, alucinante, tan lleno de amor. Con tu corazón lleno y radiante, alucinante, tan lleno de amor. Con tu corazón lleno y radiante, alucinante, tan lleno de amor. Con tu corazón lleno y radiante, alucinante, tan lleno de amor. Con tu corazón lleno y radiante, alucinante, tan lleno de amor. Con tu corazón lleno y radiante, alucinante, tan lleno de amor. ¡Vamos! 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 De la placa de calor, sobre el café sanado Y todo el mundo es que yo quiero estar Grita el vuelo y lo que servía Si la cruz haces tu vuelo, contiense al suelo Y eres la cara de pasar Y espero que te ayude entre la despedida Grita el vuelo y lo que servía Es un regalo de la vida Nada nos puede quedar Y siente que en la música nunca de vida Siente que a novedor de la vida Quiero hacer nuestra oportunidad De la placa de calor, sobre el café sanado Y todo el mundo es que yo quiero estar Y todo el mundo es que yo quiero estar Y todo el mundo es que yo quiero estar Y siente que en la música nunca de vida Sigue creando velocidad Quiero que te ayude entre la despedida Y todo el mundo es que yo quiero estar Y todo el mundo es que yo quiero estar Y todo el mundo es que yo quiero estar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Puedo pedir de tus suscríos que besan mi ser, vuelvo a nacer. Aplausos Puedo pedir de tus suscríos que besan mi ser,hasta y juzgarás. Así viene, así como el sonido que tomé de amor, un salado más de feo y amando, un sonido más de feo y amando, un sonido más de feo y amando. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!